Hola a todos. Bienvenida a nuestro canal. Yo soy Lina, Manager en Admitad. Hola, me llamo Sofía y en Admitad trabajo con los afiliados como tú, supongo, si estás aquí en nuestro canal. Si estás viendo este video, entonces quieres saber cómo se pueden monetizar los enlaces en el marketing de afiliados. Ahora vamos a ver todas las herramientas necesarias para esto. ¿Cuáles son? Son Deep Link, Short Link, Link Checker, Broken Links y SubID. Si eres un principiante en el marketing de afiliados, te recuerdo que para ganar con Admitad tienes que primero registrarte en nuestra plataforma, después elegir los anunciantes cuyos productos o servicios te gustaría promocionar, después activar los programas de estos anunciantes, después de esto recibirás tu link único afiliado y con este link hay que compartir con tus amigos o con usuarios de tu grupo, blog, etc. Y si alguien hace compras a través de este link, recibirás tus ganancias, tu comisión. Un enlace afiliado que lleva a una página especial en el sitio web del anunciante, en lugar de llevar a la página principal de la web, o sea, lleva a la página de un producto o a la categoría de productos, se llama un Deep Link. En Admitad hay varios métodos de crear Deep Links. Primero, hay que abrir el listado con todos nuestros programas y elegir el programa que nos gustaría promocionar, por ejemplo, Shein, AliExpress, etc. Una vez activado el programa, abrimos mis programas y elegimos la tienda, los productos de la cual nos interesaría promocionar, por ejemplo, Banggood. Abrimos la página del programa. Aquí, en material creativo, hay una pestaña que se llama Deep Link. Tengo que copiar el enlace que quiero promocionar, por ejemplo, de este producto y pegarlo a este campo. Y aquí está mi Deep Link Generator. ¿Pero de verdad vas a publicar este enlace tan largo y feo en tu espacio web? Lina, pero tú no sabes escuchar a tus compañeras nada. Mira, lo estoy copiando y lo pongo a la herramienta que se llama Short Link. Aquí lo pego y aquí está mi link. Ya no es tan feo, ya está cortado. Sí, este es mejor. ¿Y cómo puedo saber que está funcionando bien? Para esto tenemos nuestra tercera herramienta que se llama Validar Enlace. Copio mi link cortado, pequeñito, lo inserto aquí. Y como podemos ver, está funcionando bien. No hay ningún problema. Todo está perfecto. Sí. Puedo publicarlo. Muy bien. El segundo método para generar los Deep Links se llama Generador de Deep Links. Es una herramienta. La podemos encontrar aquí. Una ventaja clave de esta herramienta Generador Deep Links es que permite generar varios Deep Links de una tienda al mismo tiempo. Por ejemplo, quiero hacer una publicación. Cuatro celulares mejores de Xiaomi. Abrimos la página de Banggood. Elegimos nuestros celulares y los insertamos aquí. Un, dos, tres y el último por ejemplo este. Y con un solo clic al botón Generar. Tenemos nuestros cuatro links afiliados. Tenemos nuestros Deep Links. Pero no sé, es que estos métodos ya me parecen un poco de edad de piedra. Son muy difíciles con muchos movimientos, con muchos pasos. Bueno, ¿y qué me aconsejas? Pues para esto yo creo que nos serviría mejor utilizar nuestra extensión. Cuéntame más. La extensión de Admitad es una de las más populares entre los publishers. Y ahora vamos a ver dónde se puede encontrar la extensión en la plataforma de Admitad. Pues entramos en nuestra cuenta, vamos a herramientas y aquí tenemos extensión para Chrome. Entramos en la página y aquí tenemos que pinchar instalar. Después, ¿cómo podemos utilizar esta extensión? Vamos a alguna página de tienda específica, por ejemplo de Banggood. Elegimos algún producto, por ejemplo este. Y pulsamos Admitad extensión. Este programa lo tenemos en nuestro catálogo, en la plataforma de Admitad. Por eso está en el modo Pro. ¿Sí? Y como podemos ver, aquí en la sección de Deep Link tenemos ya un Deep Link generado, cortado, verificado, comprobado y perfecto para utilizar. Bueno, pero si no tengo mi ordenador conmigo, yo suelo trabajar desde móvil. En este caso la extensión no me sirve para nada. ¿Qué hago? Pues para esto te puedo aconsejar utilizar nuestro Admitad Bot. Es muy fácil y lo puedes hacer desde tu móvil. Vamos a ver cómo funciona. De acuerdo. ¿Cómo funciona nuestro Admitad Bot? Pues vamos a ver. Entramos en Telegram y buscamos nuestro Admitad Bot. Entramos en un chat y primero que lo que tenemos que hacer es iniciar una sesión. Hemos iniciado una sesión y tenemos que elegir uno de los espacios publicitarios. En este caso, en esta cuenta yo tengo solo uno. Ya tengo el espacio publicitario elegido. ¿Y cómo puedo crear un Deep Link? Pues tengo que encontrar un producto específico en la página de anunciante que colabora con Admitad? Y pegar aquí el enlace a este producto. Por ejemplo, he elegido un producto en la página de Bengood. Lo copio, pego aquí y pulso en ver. Y en un instante me sale un Deep Link ya generado, corregido y cortado. Perfecto para utilizarlo. La última herramienta sobre la que vamos a hablar hoy se llama enlaces rotos. Esa herramienta nos sirve para avisar que hay unos enlaces que por alguna razón han dejado de funcionar. Abrimos herramientas, enlaces rotos. Si todo está bien con nuestros enlaces y funcionan bien, podemos ver lo que ahora está en mi pantalla. Pero si hay algún problema y uno de mis enlaces ha dejado de funcionar, veremos esa tabla con las siguientes columnas. Espacio, donde hemos publicado un link que ya no funciona. El estado de links que no funcionan. El nombre de programa y la razón porque han dejado de funcionar. Esto puede pasar por diferentes razones. Por ejemplo, en este screenshot puedes ver que este link no funciona porque el programa está en pausa. Esto significa que un anunciante ha decidido temporalmente suspender la colaboración con Admitad. O, por ejemplo, en este caso, Philips, vemos el comentario, es el dominio especificado no está permitido para Deep Link. Esto significa que, en el caso de Philips, sí. Este programa lo tenemos solo para Rusia. Pero el afiliado que ha publicado el link está en España y los clics hechos desde España no se reconocen por el sistema. Pueden ser otras razones. Por ejemplo, usted no colabora con el programa. Esto significa que yo he decidido dejar de colaborar con anunciante pero he olvidado quitar mis links. O el mismo anunciante porque yo he violado sus reglas, por ejemplo, ha decidido dejar de colaborar conmigo y por eso los links han dejado de funcionar. Y te recomendaríamos siempre corregir el problema y cuando lo hagas aquí en la columna herramientas hay que marcar que has corregido el problema y que ya sabes que todos tus links ya funcionan. Gracias por estar hoy con nosotras. Síguenos en las redes sociales. Los enlaces están bajo este vídeo. Si tienes preguntas o dudas, déjalos en comentarios bajo el vídeo o contacta a tu gestor personal.